Sigue la maldición de los 27. El Cuavit cayó 19-23 ante el Vidasoa Irún y se mantiene anclado en esos 27 puntos en liga, récord de toda su historia y que hacía semanas parecía sencillo de superar. Este viernes el Vidasoa hizo sangre aprovechando el bajón ofensivo de un Cuavit que no encuentra el camino de las porterías contrarias con la convicción y seguridad de antaño. Defensivamente el equipo estuvo notable durante 25 minutos, pero ahí llegó la relajación, algo que ni un Jota muy notable con un 46% de paradas a sus 46 años pudo relativizar. Así, tras unos primeros minutos de igualdad máxima, tres contras consecutivas de Odiriozola dispararon a los amarillos en el marcador. Una distancia que se afianzó en el inicio del segundo tiempo, cuando con el Cuavit en inferioridad, el Vidasoa se marchó cuatro goles arriba 11-15. Los morados apelaron una vez más a la épica, pero sus pérdidas de balón, sus faltas en ataque y la actuación notabilísima de Ledo bajo palos, deteniendo 3-7 metros, impidieron que se completase la remontada. Y eso a pesar de que los de César Montes, más por empuje que por claridad de ideas, lograron ponerse a un gol 18-19. Sin embargo, las exclusiones consecutivas de Mellado y Parra acabaron con toda esperanza mientras la grada la tomaba con unos colegiados erráticos, pero en ambas direcciones. El Vidasoa volvió a dispararse en el marcador para cerrar la cita con 19-23. De esta forma, los alcarreños encadenan ocho jornadas sin celebrar un triunfo, tras ceder siete derrotas y un empate. Parece que seguimos en esta línea de negatividad donde no te sale prácticamente nada, ni en ataque ni en defensa. Menos mal que Jota tenía un buen día porque si no hoy la derrota hubiese sido mucho más abultada y muy merecidamente por parte de Vidasoa. Nosotros no hemos tenido respuesta. Al final parece que tenemos que tirar de defensas súper abiertas, con lo complicado que eso, para intentar aguantar y meternos en el partido, pero luego en ataque tampoco no hemos estado acertados ni en los lanzamientos. En comparación con el día de Cuenca, entiendo que jugamos mucho mejor el día de Cuenca, aunque no estuvimos acertados hoy ni una cosa ni otra. Con 19 goles en casa poco podemos hacer, 23 es una buena cifra para la defensa, pero de alguna forma nuestro fuerte que es el ataque, parece que no hay manera. No puede ser que en estos partidos, sobre todo en los últimos que hemos jugado en casa, el de Cuenca o incluso este, que no hayamos estado ni mucho menos a la altura. No sé si es psicológico, físico no lo creo tampoco porque jugamos todos. Tenemos a 16 jugadores que todos pueden jugar y bueno pues sí, puede que sí, que sea un factor psicológico, aunque bueno pues si lo supiera intentaríamos poner remedio desde ya.